¡Mamá! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? Mira, no me aguanto ni yo mismo, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Dicis Lucha ya no existe. Los que eran mis amigos, me abandonaron. Y ahora la gente quiere aprovecharse de eso. Es la primera vez que enfrento a Mansilla, la primera vez, y mira, en estas circunstancias. Ya, pero... hay que aclararlo, ¿ah? Mansilla de Dicis Lucha ya no existe. Te vas a enfrentar a otro Mansilla. Y este Mansilla va a ser tu rival. Así que, bueno, este 28 tienes la oportunidad de demostrar que eres el mejor Dicis Lucha, ¿no? Y yo voy a estar entre ti. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Me frustra un poco esta situación, pero... ¡Ah, mierda! ¡Va a sacar a mierda ese negro! Y ahora que está con esta actitud de Porter Gaze, ¿qué más da? Este 28, vamos a demostrar. Porque ahora, el presente es el Kim Parisa. ¿Te parece? Sorra Invertal de Sorra. ¡Naviadores! 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 ¡Naviadores!